Qué más mi lluviecita, hermoso esa lluvia, ese acuacero eso. Qué más, cómo estás de pecho. A ver. No, lo estoy desgrabando. ¿En serio? Sí. Ay, qué pasó, mi amor. Lluvia, vamos, vamos. Ah, pero mío obediente, tírele esa pelota por allá. Ay, niña. Bebé. Aguacero, lluvia. Lluvia. Lluvia, lluvia, María. Hasta lluvia no se mueve. Mol, la que está muerta de calor. Lluvia. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, muy obediente. Corra, 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 corra. Corra, corra, corra. Corra con la pelotita. No, mi hijita. La mató la carrera. Y el estrés por... En serio, ya murió la cola. Muy marra, ¿no? Sí. ¿Será que la mamá es una marra? Que tiene un punticón. La colita es un punticón. Nadie, estoy listo de preparada. Oye, Alvin, no voy a ver los otros gatos rubí. No voy a ver los otros gatos rubí. Gracias.